Así es, a esta hora, 1 y 19 minutos, nos vamos a la sede del Consejo Nacional Electoral y escuchamos palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, a propósito también de la participación de distintas instancias en estos comicios. Vamos a escucharlo. Muchísimas gracias, buenos días. En efecto, venimos a hacer una tarea de acompañamiento internacional para observar el proceso electoral en Venezuela. Tengo el honor de, en este caso, estar acompañado de Marcos Cupriano, que es excomisario europeo, es ministro de Exteriores de Chipre y de Jean-Pierre Rennes, que ha sido presidente del Senado de Francia y también representante del presidente Hollande para Latinoamérica. Hemos tenido una larga conversación con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, con Tibisay Lucena. También hemos estado con el rector Luis Emilio Rondón, repasando, analizando todo lo que son las particularidades del proceso electoral, especialmente todo aquello que afecta al voto electrónico y a lo que supone todo el contexto, el contorno del centro electoral. Ha sido una reunión positiva. Como saben, en la tarea de observación, el día clave es el próximo domingo, el día electoral. Desde aquí agradecemos las explicaciones que nos ha dado la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Deseamos una jornada electoral participativa, una jornada electoral con todas las garantías, una jornada electoral donde los representantes de todos los candidatos ejerzan su función de garantes del sistema conjunto al Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, que todo el desarrollo de esa jornada es una jornada pacífica, constructiva, porque, sin duda alguna, hay muchísimo en juego en las elecciones en Venezuela. Como dije, la primera vez que acudí a un proceso electoral en Venezuela, en 2015, en diciembre de 2015, para la Asamblea Nacional, estamos aquí para ayudar, para acompañar, sin ninguna actitud de injerencismo. Creo que un país como Venezuela no necesita fiscales ni fiscalización. Necesita la observación constructiva, el acompañamiento positivo, el discutir lo que haya que discutir para que las elecciones sean lo más democráticas posibles. Aspiramos a que los ciudadanos tengan confianza en el sistema electoral y, por supuesto, también aspiramos a que el día siguiente de las elecciones sea un día también positivo, constructivo y de diálogo. Un par de preguntas, sí, porque lo importante será lo que digamos el domingo. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Carlos Aranguren, venezolana de Televisión. Buenas tardes, expresidente. Aquí, aquí. El presidente y candidato Nicolás Maduro dijo que de resultar reelecto en la elección, él estaría convocando un gran diálogo nacional. ¿Estaría usted dispuesto a colaborar en este gran diálogo nacional, considerando que hay un sector de la oposición que se ha negado a participar en este evento electoral? Y una segunda pregunta es si, con su presencia acá, vino a colaborar, si ha recibido solicitudes de algunos sectores de oposición para reunirse con usted y que usted escuche sus planteamientos. Debo decir que siempre, ya llevo tres años en una tarea de cercanía a Venezuela, de intentar diálogo, aproximación, concordia, paz. Y por supuesto que estoy dispuesto a seguir en esa tarea, a pesar de haber tenido algún momento difícil, pero siempre he visto a los venezolanos, al pueblo venezolano, pues con una actitud hospitalaria amable y me siento ya muy vinculado sentimentalmente a este país. Los venezolanos, para mí, tan importantes el día 21 como el día 20 de mayo en Venezuela y soy partidario de retomar un proceso de diálogo, de amplio diálogo que incorpore reformas políticas, nuevos consensos, acuerdos económicos y fíjese, quien tiene siempre la bandera del diálogo por delante, como es mi caso, sabe muy bien que no se puede uno rendir nunca. Hay que seguir intentándolo y, por supuesto, intentando sumar a todo el mundo. Que hay sectores de la oposición, claro que los hay, y sigo hablando con ellos, que no han estado de acuerdo con este proceso, que no participan. Yo le respeto profundamente. Es la actitud de un buen demócrata. Y, por supuesto, será conveniente volver a intentar que estén en el proceso. Pero ahora tiene que hablar el pueblo de Venezuela. Es bueno que hable el pueblo de Venezuela. Es bueno que los ciudadanos se expresen. Eso marcará, sin duda alguna, posibilidades para este país. Para finalizar, Gabriela González, Diario La Razón. Sí, muy buenas tardes. Quería preguntarle en torno, porque usted ha hecho mucho hincapié en la importancia de que los venezolanos se manifiesten este próximo domingo y en la transparencia del proceso. Sin embargo, uno de los candidatos que va a optar por la presidencia el próximo domingo es Henry Falcón. Y él, desde este mismo escenario, hay el presidente Nicolás Maduro, quien opta a la reelección. Y sobre esas denuncias, todavía no ha habido respuesta por parte del ente electoral. Quisiera conocer, bueno, su opinión, además, en el sentido que lo trae usted a esta visita, de cómo también se le puede dar un mensaje de participación a los venezolanos cuando hay serias dudas sobre un sistema electoral. Usted también hacía mención a que usted estuvo aquí en el 2015. En el 2015 a la fecha ha corrido también mucha agua. De hecho, Smartmatic, que era una de las principales empresas que prestaba apoyo técnico al CNE, no se encuentra. Y pues hay serios señalamientos también por parte de un sector importante de la oposición. Gracias. Mire, diré, mañana nos vamos a reunir con el candidato Henry Falcón. Hoy se nos ha informado de que ha habido acuerdos, últimos acuerdos, sobre aspectos concretos que estaban en discusión en relación con el proceso electoral. En concreto, sobre la existencia de un testigo en cada colegio electoral para que pueda tener, para que todo el mundo pueda tener las actas y también en relativo a la actividad que se desarrolla alrededor de los colegios. Los famosos puntos rojos y otras actividades y compromisos que ha establecido el presidente Maduro. Mire, las condiciones de 2015, asamblea, elección a la asamblea en la que ganó la oposición. Y las de hoy, dicho por los rectores de la mayoría y de la minoría, son las mismas condiciones. Hemos estado aquí, con la presidenta y con Luis Emilio Rondón, rector, persona, por cierto, honorable, que le conozco hace tiempo, han dicho que las condiciones son las mismas. Prácticamente las mismas. Yo estuve allí y allí estuve en los colegios electorales. Nadie me lo tiene que contar ni explicar. No me sirve ninguna denuncia. Yo vi como la gente votaba libremente. Libremente. Y ganó la oposición por dos millones de votos. El domingo vamos a estar en los colegios electorales. Contrastando si los venezolanos votan libremente. Yo no tengo ninguna duda que van a votar libremente. ¿Por qué? Porque el voto es el acto más sagrado que tiene un ciudadano. Y es muy difícil que un ciudadano acepte votar bajo chantaje, amenaza. Es muy difícil. Y si se intenta hay que denunciarlo, demostrarlo y por supuesto perseguirlo. Con toda la fuerza de la ley. Eso es lo que corresponde en un proceso electoral. Mañana, insisto, estaremos con el candidato Falcón. Por supuesto, vamos a escuchar si hay algún aspecto concreto de reproche, de queja o de reclamación, pues lo trasladaremos como hemos hecho en algunas ocasiones. Por supuesto, respetando la autoridad del Consejo Nacional Electoral. Pero fíjese, más claro no puede ser. Hemos estado con la presidenta y con el rector Luis Emilio Rondón y nos han dado una explicación a fondo que el sistema es perceptible, todos lo son, por supuesto, pero que existen las garantías básicas para que el resultado que el ciudadano va a emitir en la famosa máquina sea el resultado que se recuente y que se proclame, pues quien no haya estado aquí en muchas elecciones lo puede discutir, pero quien haya conocido y estado aquí es más difícil de discutir y en todo caso para eso haremos la tarea como acompañantes de observación. Muchas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación la cobertura brindada. Tengan todas y todos buenas tardes.